bienvenidos a nuestra casa bienvenidos otra semana más al canal estoy aquí con el señor álvaro queremos hacer un house tour sé que vamos cuatro meses tarde porque ya llevamos cuatro meses en australia parece una locura llegamos el 10 de octubre que ya soy 12 de febrero estamos a 12 de febrero llevamos a cuatro meses en australia venimos con el house tour que tanto se había pedido pero bueno antes de nada queríamos también empezar el vídeo haciendo un pequeño update de cómo nos va a australia cómo nos va la vida han cambiado bastantes cosas así que queríamos poner un poco también al día estamos súper contentos la verdad pues ya con la rutina que siguen con adidas bajando 23 días a la semana lo más importante lo cual ha cambiado más nuestra situación ahora mismo bueno lo primero yo siempre tenía la idea de si venía aquí continuar mi carrera profesional como informático ingeniero informático en australia pasó pues que los primeros meses fueron prácticamente ni una entrevista ni una llamada y yo prácticamente estaba a punto ya de dejarlo de lado y decir vale pues me tomo un año sabático y me pongo a trabajar de tienda a principio de año me llamaron de una agencia que me querían conocer que había una posibilidad de encontrar un puesto de trabajo en una empresa yo estaba a punto de dejarlo de lado en plan ya tenía en mente ojos de festival trabajos de tienda etcétera fui a la entrevista y todo salió muy bien y me cogieron y ahora trabajo en el centro de mergurne en una oficina trabajo para una empresa tecnología haciendo lo que prácticamente lo que hace en españa pero mucho más contento lo malo para mí se va a complicar mucho la cosa de viajar claro porque la cosa es que en enero a mediados de enero él tenía la entrevista nosotros ya estábamos diciendo llevamos tres meses sin que tenga ninguna entrevista vamos a relajar la idea de que puedas trabajar y ya de hecho estábamos mirando como para irnos incluso tres semanas de camper van todo febrero a mí me han dado las semanas en adidas para poder irnos y de repente fue la entrevista dijo mira vamos a ver cómo sale que a las dos horas de amar y dijeron chaval que te queremos con nosotros así que bueno fue un poco duro al principio el decir jolín pues ya no vamos a poder hacer todos los viajes a primeras y tan pronto como pensábamos pero también lo positivo claro aquí al conseguir en australia un trabajo de lo tuyo las empresas y si les gustas suele pasar que te ofrecen como un visado de sponsor y ese visado te lo pagan ellos entonces te puedes quedar más tiempo en el país no tenemos ni idea de si nos quedaremos más tiempo si funcionará de aquí a un año para donde pasar mil cosas porque tenemos el visado hasta octubre diciembre de este año de 2003 entonces no tenemos ni idea qué va a pasar a día de hoy puede estar guay lo de jolín no tienes la prisa de jolín te tienes que ir del país rápido y corriendo entonces todos nuestros amigos están ahora mismo mirando el tema de la de trabajar en la farm todo el tema de buscar una opción para alargar el visado y nosotros ahora tenemos la tranquilidad de que si queremos probablemente nos quedemos la verdad que es un alivio porque para nosotros yo de momento estoy muy contento en australia me está encantando que eso parte de parte de esta actualización es un poco también algo así es puedo contaros cómo nos sentimos aquí yo estoy muy contento a mí me está gustando mucho el país más de lo que yo esperaba la vida está siendo mucho más fácil de lo que nosotros concebíamos y nos habíamos imaginado encima del dinero muchísimo menos preocupante de lo que nos habían dicho lidia con su trabajo podía pagar tranquilamente el alquiler salir y de compras todo y trabaja que dos días o tres a la semana sí es verdad que yo también vendía con ahorros de españa pero la verdad es que es que tengo ahora más con lo que me vi o sea que estoy gastando o sea es verdad que así que a lo mejor empezar a hacer más viajes pero estoy gastando tranquilamente sin pensar en jolín no me da esta semana para la comida no verdad que también somos dos entonces la situación cambia que al final compartes gastos pero bueno y hasta aquí el update antes de empezar con el house tour nada preguntaros si están gustando los vídeos que estamos subiendo porque han sido muchos de viajes seguidos os gusta más este tipo de contenidos a dejarlo en comentarios lo que os puede gustar en un futuro porque nosotros estaremos encantados de hacerlo bueno vamos a empezar con el house tour por fin o sea esta casa ya está más que hecha y terminada la verdad así que al soñar empezamos bienvenidos a nuestra casa antes de nada deciros que estamos pagando a la semana entre los dos 500 dólares esta es una casa de una habitación y un baño y están aparte las bills que son agua y luz etc pero la verdad que aquí no estamos es muy poquito es bill son unas 100 dólares al mes y la verdad que no es mucho bueno empezamos de una parte de la casa el recibidor este mola aquí cuando llegamos ya estaba aquí es un zapatero este espejo lo cogí por el facebook marketplace que una chica nos lo dio gratis la mejor forma de conseguir muebles y costes para la casa súper baratas o incluso grandes esto pues con todos nuestros bolsos las bolsas de la playa todo esto tenía de por la canción respecto genial empieza ya la cocina que la verdad como veis no es muy grande pero perfecta para dos personas y aquí a mano izquierda justo entrando estamos en el baño que vamos a empezar ya por aquí y esto lleva también a la habitación a mí la verdad es que cuando llegamos no me gustaba nada la luz así que compré este cristal aquí que me viene súper bien para dar más luz maquillarme tal y cual facebook marketplace también lo que todo esto venía con con la casa incluso que esto lo dejó la antigua dueña así que nos venía súper bien para por secador peines etc y a mí la verdad lo que más me gusta de este baño es la ducha o sea mirar qué pedazo de ducha que no sé si habéis visto nuestros primeros vídeos en australia si no os dejo por aquí el enlace pero es que la ducha donde empezamos en este país es que era un tercio de esta lucha así que cuando hicimos la inspección de esta casa dijimos wow una pasada y bueno yo compré todo esto para todos mis productos como mujer que soy necesito mis 800 productos aunque algunos de los trajes de españa esto también lo compré en queimar para el maquillaje la alfombría también es de ikea y el resto de cosas pues toallas de queimar el secado los bajinos de españa y este baño me parece una lucha silla si no fuese porque la luz es súper tenue lo tendría todo continuamos bueno no importante importante la hora y yo también aquí en la zona donde puedes lavar para que no tengas que depender si me da la rodada que puedas lavar a mano pero vamos a cerrar esto que no es lo más bonito de la sala ojalá mente bueno estoy con el baño así que seguimos con la habitación os presento en nuestra habitación bueno yo venía con la casa traía este mueble que es de ikea la verdad nos vino muy bien los primeros días y esta cajonera de ahí donde he dejado a la hora que meto un par de cosillas porque al mar lo tengo bastante petado y la madera de encima yo de verdad que lo siento pero es que la ropa no lo sabe en este armario para los dos tuvimos que inventar este invento los primeros días y al final la verdad que se ha quedado así las de la marita las compramos en ikea también que ahora son monísimas y súper baratas bueno y lógicamente el resto de la cama lo compramos absolutamente todo en lluvias y almohadas esto venía con la casa muchas personas que llegamos por la noche y no queremos meterlo en el armario y hacemos la ropa al banquito y bueno también lo tenemos de zapatero y bueno este es el armario voy a hacer un quick para que veáis como se quede grande tenemos arriba las maletas y ya hemos quitado el heredón que la verdad como podéis ver sigue la manta puesta porque esta semana ha hecho bastante frío y no hace de rededor así que lo tengo aquí arriba metido y bueno como podéis ver todo esto es mío esto ya venía con la con la casa pero era muy 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 estrecho entonces lo que hicimos esta es la parte de álvaro y como podéis ver la de arriba solo eso también es suyo bueno vale tengo mucha ropa lo siento me gusta la ropa y las primeras semanas yo ya veía que no me cabía la ropa y lo que hice fue pillar esto en facebook marketplace cuánto nos costó 200 dólares nos costó 20 dólares que bueno esta historia graciosísima tuvimos que arrastrarlo por toda la ciudad se nos rompió de hecho el cajón de abajo se cae está fatal y nada esto es un armario que a mí lo que me fastidia es que mi armario de españa era como esto y ahora lo estoy compartiendo entonces lo siento vamos a cerrar el armario y continuamos con el salón este es el salón y la zona donde más tiempo pasamos como podéis ver tiene una terracita bueno se los regalé albro por navidad que se me habéis visto también otro vídeo con los regalitos de navidad otra cosa súper importante como habéis visto habitación no tiene ventanas esto fue algo cuando llegamos de verdad nos rayó bastante porque fue en plan jolín como ventilas pero la verdad la mayoría de casas que vimos tenían esto a mí no me parece ni mi vida normal pero bueno te haces a ello pues nada por la mañana abrimos todo abrimos la puerta de la terraza y nada que entre de aire que pueda entrar menos mal tiene mosquiteras porque en verano aquí los mosquitos son increíbles menos mal que tiene mosquiteras y bueno vamos a empezar por aquí hay como cinco interruptores nunca sé para cuál es cuál yo aquí cuatro veces sigo sin saberlo bueno vamos a ir con el salón y luego vamos a ir a la cocina todo esto aquí hemos puesto las fotos para que sea un poquito más nuestra la casa compramos estas cajitas que la verdad las compramos como para las llaves y me las he hecho mías también y bueno yo compré como 50.000 plantas como esta compré esta esta de aquí y esta y la que veis ahí que está en la cocina conseguí todas como por 15 o 20 dólares en el marketplace una chica se volvía me parece a su país las enganché yo por marketplace la hablé y me dejó como estas cuatro plantas y la de la mesita de la cocina todo por 20 dólares tenemos aquí la de las fotos el teléfono de la casa este espejo a mí se me metió el precio en jañez de comprarlo es de queimar nos costó cuánto cuánto dólares fue súper barato me parece una ganga o sea me parece precioso la tele la tele la compramos de segunda mano también y nos costó unos 100-150 dólares lo compramos además al lado de casa que yo al principio decía tele para qué no estaremos en casa jolines nos está dando la vida esta tele estamos viendo series tranquilamente o sea le da muchísima vida a la casa y jolín vaya pedazo de tele y de hecho cuando compramos la tele la pensábamos poner aquí ¿cuántas pulgadas tiene esta tele? 55 pulgadas yo no tenía ni idea y digo pues una tele pequeñita pues compramos una mesa pequeña de segunda mano donde inicialmente le vamos a poner aquí en medio pues imaginaros cuando traemos esa tele y dijimos ¿cómo vamos a poner esa tele aquí en medio? imposible porque supuestamente ahí era como muy lejos del sofá la pusimos se ve perfectamente la verdad fue un acierto increíble y al final es como que completa esta parte de la casa pero me parecía perfecta y a cambio compramos esta que la chica cuando fuimos a comprarla no la dejó gratis o sea literalmente íbamos a pagar como unos 10-15 dólares y nos dijo no tal es toda vuestra no sé qué porque tiene un par de picotazos no sé qué que no merecía la pena pagar por ella porque estaba ya muy destrozada a mí me parece que es perfecta traje la Alexa de casa todas las mañanas yo me despierto y es que literalmente es Alexa o que es FM y es que me da la vida esta lámpara me llamo en la casa que de verdad cuando vinimos no teníamos mucha idea de cómo iba a funcionar pero la verdad que la ponemos así y le da así como una locura a la pared que nos gusta bastante cuando estamos viendo la tele pusimos en la tele unos leds porque en España Álvaro y yo éramos súper fans de poner detrás de los muebles los leds y queda súper súper bien los pillamos por Amazon aquí debajo tenemos unas cajitas que como no nos caben todos los armarios pues tenemos aquí bañadores, sombreros aquí tenemos algunos abrigos que ya no lo estamos poniendo y como no cabe todo el armario pues bueno este espacio lo utilizamos para algo esta mesa con las sillas vendían con la casa, compramos el servietero que es buenísimo de gracia con las perecitas y este hermano también vendía con la casa pero el resto todo lo que veis dentro y fuera lo compramos nosotros la plantita que os he dicho antes, un calendario, estas conchitas que yo voy coleccionando cada vez que voy a alguna playa como puedes ver las sillas como somos dos y nunca casi nunca vienen a casa las tenemos ahí porque al final el espacio es súper limitado y cuatro sillas no merecía la pena y no valía para nada así que hemos dejado las dos nuestras y estos dos que quedan fatal ahí la verdad pero es que iris verdis esta es la terraza, es muy pequeñita la verdad, no le estamos dando mucho uso porque yo la verdad yo pensaba que en verano estaríamos como más aquí tranquilamente tal y cual pero es que me esburle, días de verano tiene, contarnos así como para hacer mucho calor así que bueno pues nada, cuando viene alguna amiga salimos aquí a tomarnos un minito tranquilamente con las sillas o algo así pero la verdad que no estamos dando la ilusión, a lo mejor pensábamos que daríamos pero bueno no sé, a mí también me gusta mucho me gusta mucho tener como esa posibilidad de salir a que me dé el aire sin que me apetece y bueno estas son las vistas, por desgracia tenemos este edificio enfrente que nos quita todas las vistas al río Yarra y al atardecer pero bueno, voy a ver igualmente bueno el sofá, el sofá es un sofá cama que la verdad nos va a dar la vida porque el mes que viene vienen mis padres entonces vienen los padres de Álvaro y jolín al final tener aquí un sofá conmega gente pueda venir y se pueda quedar tranquilamente sin ponerles un colchón que a lo mejor es súper incómodo en el suelo está súper guay, compramos estos dos cúgenes en Kmart, Kmart también es un sitio buenísimo para comprar de la casa quitamos esto de aquí y es que es una maravilla lo ancho que es, o sea a mí me encanta de hecho esto lo digo en el vídeo donde mostramos el piso por primera vez cuando llegamos que es que el sofá es súper ancho y es que al final es donde más estás, entonces invierte uno bueno y tuvimos la suerte de que el sofá venía con la casa y ha sido, vamos, increíble esto también venía con la casa, o sea, no se va a ir a ir a la del antiguo dueño ahora que Álvaro se está trabajando algunos días, él está viniendo súper bien para trabajar aquí la cocina como os he dicho, 50.000 interruptores no tengo ni idea de cuál es la cara, yo uso el control este, que es el que uso para cuando cocino y ya está la cocina a mí me parece una cucada, la verdad, o sea, es como súper pequeñita me gustaría a lo mejor tener un poquito más de espacio aquí, porque al final, si estamos los dos cocinando no hay mucho espacio, pero me parece que está guay bueno, a mí lo más raro de la cocina, la verdad, me parece el microondas, el lavavajillas mirad dónde está, es que está aquí abajo o sea, yo en mi vida había visto una casa con el lavavajillas y el microondas aquí abajo el lavavajillas es súper pequeñito, de hecho me recuerda al típico de los restaurantes está el horno, que lo usábamos el control al principio, pero la verdad, invertimos en esta del fryer que la compramos en el Woolworths por 30 dólares y está siendo, vamos, una salvación para nosotros estamos cocinando absolutamente todo ahí, no estamos gastando nada de aceite, no mancha tanto o sea, estamos súper contentos, así que el horno lo dejamos para pizzas y un poco más, yo creo aquí tenemos pues, nada, todos los platos, las especias, los botes con café y azúcar, etc aquí lo hemos organizado un poco como hemos podido, ahí está el tostador, vasos, tazas tenemos esto para secar platos, que es inmenso, pero es que súper necesario es donde tenemos toda la comida, que para mi gusto no hay mucho espacio bueno, 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 bueno hemos ido al mercado de South Melbourne y hemos encontrado una tienda con cosas de España y me he comprado con la caja, 15 dólares me ha costado, o sea, diréis, uy, qué caro no, no, 15 dólares por esta maravilla que me va a durar años bueno, años, en plan que al final con la caja dura mucho ay, ay, tengo unas ganas de hacerme luego a uno que me muero bueno, aquí, como podéis ver, está toda la comida y la verdad me gustaría tener más espacio pero, sinceramente, no estamos haciendo una compra abundante todas las semanas como para llenarnos esta es la nevera, que es una asada de carne como podéis ver, no hay muchas cosas, pero bueno, no es necesario inmensa para dos personas, pero bueno, viene súper bien y el congelador es inmenso, a mí me encanta cambia absolutamente de todo y lo más uki es esto mirad, ponéis agua, mirad, de hecho, mirad, lo vais a ver en directo viene como para hacer directamente el hielo sin nacer ahí con lo típico de la cubitera en la caña y lo abres y tienes hielo o sea, no me digáis a mí me fascina, estas cosas me fascinan y bueno, pues nada, esta es nuestra casa es un hostel bastante intensivo, la verdad espero que os haya gustado fue súper difícil para nosotros al principio cuando llegamos a Melbourne encontrar una casa que nos encajase y esta nos encajó al mil por mil esta casa, la verdad, para dos personas está súper bien a mí me parece que ni más ni menos, o sea, es perfecta de tamaño tiene todo lo necesario y bueno, pues nada, espero que os haya gustado el house tour si tenéis algún comentario, dejadlo abajo pues lo que os he dicho antes si tenéis alguna propuesta de guille en un futuro o os gustaría ver algún vídeo más de este tipo o algún vídeo más de viaje decírnoslo también, que estamos encantados de que nos deis vuestro feedback y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!